...bueno, buenos días Egunon desde Irala... ...donde estamos celebrando la Feria del Pan... ...esta es la segunda edición... ...y están con nosotros Beñat y Javi... ...de Irala Cogasteria... ...que nos van a contar un poquito... ...qué es lo que ellos hacen... ...y cómo están colaborando hoy en esta fiesta... ...bueno Beñat, cuéntanos un poco... ...¿cómo nace Irala Cogasteria, qué es lo que hacéis?... ...pues nace hace un año... ...más o menos... ...y somos un grupo de jóvenes del barrio... ...que nos juntamos... ...para hacer cosas para el barrio... ...como son las fiestas y... ...y cualquier día como el de hoy... ...en el que se junta y sale mogollón de gente a la calle... ...pues queremos darle vida al barrio... ...y para ello... ...hemos traído hoy... ...como Irala Cogastea... ...pues un taller de zancos... ...y hemos colaborado en... ...porque lo de descargar y montaje... ...y a la su vez... ...la mayoría de los que estamos en Irala Cogastea... ...pues tenemos que ver con otros proyectos... ...dentro de Irala... ...o en barrios... ...de alrededor... ...como es Chirricleta... ...por ejemplo... ...y cuáles son vuestros objetivos como grupo... ...pues nuestros objetivos como grupo... ...es... ...una participación activa... ...en actividades del barrio... ...y... ...también... ...el darnos a conocer... ...y que más gente del barrio... ...al margen de... ...Ici, Jaiba, Chor... ...de otras cosas... ...pues también se entere... ...y pueda participar... ...con nosotros... ...en su barrio... ...en su propio barrio... ...vale... ...vamos un segundo... ...que recalco...